muy buena gente que tal como estáis bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido al vidriete donde vamos a resumir y explicar qué ha pasado con el supuesto amagi 2 no porque no lo han llamado así bueno pues vamos a explicarlo en este vídeo ya sabéis que hemos comentado prácticamente todo en ese resumen del séptimo aniversario el amagi 2 esto lo entrecomillamos vale porque a partir de este vídeo le llamaremos el amagi cv o el amagi portaaviones vale sí que ya lo han comentado por las redes sociales de tanto yo estar japán como también por la del global yo os puse este tweet vale donde decía que habían decidido llamar vale en todos los servidores a la nueva ur como el amagi cv o lo que es lo mismo el amagi portaaviones vale en vez de seguir la tradición de los aparejos tipo 2 y llamarla el amagi tipo 2 el por qué muy sencillo este personaje ur que va a venir en el próximo día 12 de septiembre para todos los servidores veis que tiene detrás el ave fénix de la que ya hablamos vale muy importante esto este barco renace de cierta manera por cosas del lore que explicaremos en este vídeo y que no son tan spoiler pero de todas maneras ya os digo que tiene su explicación histórica y la verdad que es muy interesante antes de nada fijaos en el detalle que ponen en la traducción del global vale que lo tenemos por aquí amagi class importante esto y también que es el amagi cv este barco ultra rare tiene una descripción que es la siguiente seguro que luego en las frases dentro del juego también cambiarán y pondrá algunas frases de estas que va a ir lanzando el personaje donde en esas quotes va a explicar mucho de su historia no pero dice yo el amagi carrero portaaviones estoy aquí para presentar mis respetos atención a este detalle tan chulo importante en la hora de seguir adelante o de marchar así que veré cómo ha cambiado el mundo a lo largo de mi ausencia no ha pasado bastante tiempo por qué dice esto bueno pues porque el amagi aquí lo vemos vale en las quotes de este barco que ya tenemos en el juego el amagi no cv el battle cruiser sí que dice que pertenece a la amagi class de la primera clase que salió de estos barcos no de la clase amagi que realmente no hay una segunda más lejos que la unryu class que ahora explicaremos esto no bueno y qué ocurre aquí porque el amagi que vemos en el juego el amagi real que teníamos ya antes está muerta por lore porque sería esta amagi class el battle cruiser del 1920 pero a la vez también sería el portaavión que estamos recibiendo en este séptimo aniversario bueno pues la explicación es bastante sencilla este barco en 1920 concretamente el 6 de diciembre fue construido tal y como veis por aquí o mejor dicho se empezó a construir vale y no se terminó se alcanzó alrededor del 30 o el 40 por ciento del casco del barco vale o sea que realmente faltaba bastante para terminarlo que pasó que justo año antes en 1918 ya sabéis que acabó la primera guerra mundial y en el tratado del washington naval treaty sí que se obligó a las partes perdedoras ya sé que se le pusieron muchísimas multas alemania también a sus aliadas no a japón este caso pues bueno básicamente luego japón la segunda guerra mundial sí que se calentó bastante con los estadounidenses pero aquí se limitó la construcción de barco así que este amagi class este battle si o battle cruiser se obligó vale para que no tuviesen tanto battle cruiser ya que en aquella primera guerra mundial era muy fuerte se le obligó a trasladarlo a un portaaviones imagina de esto porque luego la segunda guerra mundial sí que se dieron cuenta que los portaviones están un poco más fuertes no bueno a fin de cuenta el resumen justo en estos años en el 2020 2023 hubo un terremoto en la región de canto una región que la tenemos justamente por aquí vale al lado de tokio básicamente toda esta región sería canto pintar el mapa de color rojo pues presentamos por aquí la zona cercana a tokio y ese terremoto justamente toqueteó el amagi y la dejó destruida esto ya lo hemos visto en el lore de crimson echoes vale el lore de la tita en este caso amagi donde ella empieza como a toser por culpa de este terremoto donde obligan al amagi a pues básicamente morirse en el lore de azul lane al igual que en la historia este barco al ser totalmente ya pues descomisionado y scrapeado parte de ese scrap o parte de ese reciclaje se utilizó para luego craftear el caga vale qué pasa que el caga iba a ser un clase tosa en los años 20 años 22 la clase todos iban a ser battle cruiser pero otra vez lo mismo el washington naval treaty les obligó a que el caga pues fuese un portaaviones no luego junto con el akagi pues pelearon allí en pearl harbor en otras batallas donde ya en la segunda guerra mundial pues prácticamente ahí perdían los japoneses muy importante no confundirlo con el aircraft carrier que sería el unryu clash aquí lo estáis viendo el cual pertenece totalmente desde cero a otro proyecto entonces muy interesante el por qué no se le llama al amagi tipo 2 es porque el primer barco el amagi clase battleship en ese 1920 no se llegó a terminar de construir ese 30 40 por ciento de ese barco fue el que murió en el lore de azul lane vale que ya lo conocemos aquí el del crimson echoes y ahora el amagi 2 resurge de la ceniza donde el resto de personajes de la facción de sakura en el lore aportan su energía para craftear el barco desde cero en base a esos restos parte muy importante para el lore donde podría haber llegado a ser un tipo 2 pero como el primer barco está muerto ella ya lo dice aquí presento mis respetos yo vengo ya como un barco nuevo y por eso han decidido llamarla el amagi portaaviones la verdad que la historia bastante curiosa decime en los comentarios que os parece sabía y la historia alguno conocía estos detalles de la clase unryu alguno conocía los detalles de la clase de la magi no lo que le pasó a ella porque el cada battleship también se transformó en portaavión por ese tratado del washington después de la primera guerra mundial y nada recibo este personaje en varios días así que darle cañita ahorrar cubos con mucha ilusión las cosas como son así que también que sirva esto como bueno desinfectante no para esa gente que sí que no le gusta el tipo 2 no así que quizás se han matado aquí dos pájaros de un tiro no oye mira hacemos esto en la historia con el lore no le llamamos tipo 2 y encima nos ahorramos a esos haters que hay por ahí no en redes sociales siempre de no me gustan los tipos 2 no me bueno pues mira se han quitado aquí esas dos balas de la recama lo dicho muy importante recibo este personaje ya esta semana gracias como siempre por ver el vídeo espero que la historia ha sido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.